El secretario de Gobernabilidad, Valdemar Peralta, exige que la Asamblea Legislativa debe tratar de solucionar los inconvenientes y no así desvirtuar la información, ya que esto provocaría la desvinculación con la región autónoma del Chaco. Considero que algunos actores creen que el Chaco ya no es parte de la mija. Ese es el error estructural que nos está llevando a todos estos problemas. Y lo que debe hacer el gobierno departamental y la Asamblea Legislativa departamental es apoyarlos en su desarrollo, no excluirlos. Se había dicho que no era necesaria una ley para que se ejecute el SUSAT en el Chaco. Creo que con la aprobación que se va a dar las próximas horas, eso va a quedar totalmente desvirtuado. Se había dicho que el gobierno departamental estaba pagando con sus recursos el SUSAT en el Chaco. Nada más falso. El Ejecutivo Regional está transfiriendo 6 millones de bolivianos al gobierno departamental. Se había dicho que la provincia de Gran Chaco no tiene IDH. El IDH está establecido en la ley de hidrocarburos y es un ingreso departamental, porque esta no va a ser la primera ley. Viene la ley de seguridad ciudadana, viene la ley de salud, porque Tarija y el Chaco van a seguir caminando de la mano. Por su parte, el subgobernador del Chaco, José Quecaña, aclaró que la función que ejerce esta región en el programa de salud SUSAT, Servicio Universal de Salud Autónoma de Tarija, es la de financiador y la Asamblea Legislativa debe aprobar las modificaciones dentro de la ley propuesta. En la ley que ha presentado la gobernación había problemas de forma, de interpretación de otra manera. ¿Qué se ha hecho? Se ha traído una propuesta sustitutiva, corrigiendo eso. Ahora la Asamblea lo que tiene que hacer es aprobar para que el gobierno del Chaco transfiera recursos al gobierno departamental para que pueda este transferir a las unidades para cumplir con el servicio de seguro del SUSAT. Nosotros somos financiadores, entonces como el gobierno departamental a nosotros nos puede parecer raro que no quieran recibir la plata, tienen que recibirla. La Asamblea es la que tiene que aprobar su presupuesto.